¡Fuí! Y en su mano muy poco duró, una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor y mis errores reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma eso me hizo sentir mal Sabroso, hasta el corazón Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual Los Dios que tú bailan, uno no es igual Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen, que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió, hasta el alma eso me llegó. Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen, que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen, que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Gracias. 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 Gracias.